La montura está floja otra vez. ¿Qué le hiciste a esta cosa? La arreglarás antes de Pueblo de Barro. Con las corrientes y los vientos, estaremos ahí en tres días. La niebla. Él está cerca. La ruina. Viejo. ¿Ah? Bueno, la niebla debería estar a leguas de aquí. Bueno, nos ahorró el viaje. Sena. Hey, nosotros no huimos de la oscuridad. Iluminamos el camino. Tú no perteneces aquí. He caminado a través de la muerte y de la ruina para volver con ella. ¡Devuélveme a mi reina! Vas a destruir este mundo. Ella es mi mundo. ¡Sena! 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 ¡Gracias! 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 Debemos regresar por ella. Cena... No podemos derrotarlos solos.